Bien, estamos trabajando en dos áreas. En primer lugar, el equipo técnico está trabajando en la confección de protocolos sanitarios turísticos. Lo estamos haciendo en el marco de un trabajo conjunto con el Ente Patagonia Argentina para tener alineados los protocolos de todas las provincias de la región. En principio, es un trabajo que se está haciendo con Nación, con el Instituto Argentino de Calidad Turística. Y, bueno, por supuesto, esa es la base que nos va a permitir poder avanzar con esta apertura de actividades. Y en otro sentido, hemos empezado un trabajo también planteado por la gobernadora de la provincia, de Arabella Carreras, en un consejo económico productivo de, por supuesto, turismo, comercio y servicios. Y en ese sentido, quedó en la mesa de trabajo la preparación de una presentación, un trabajo de diseño de aperturas por etapas. Y en eso estamos trabajando. En una primera etapa, que es lo que está pasando ya en algunas localidades de nuestra provincia, la apertura viene por las actividades recreativas locales. Luego, un segundo anillo, que sería la apertura de trabajo de microcircuitos, también recreativos, de ida y vuelta en el día, como podría ser unir, por ejemplo, en la zona atlántica, Viedma y las Grutas, con la posibilidad de que la gente vaya y vuelva en el día. O poder realizar alguna actividad en alguna de estas localidades, una vez que los escenarios se abran. Y luego, estamos hablando de otro anillo de circuitos intraprovinciales, es decir, dentro de la misma provincia, conectar las distintas regiones. La cuarta fase sería ya la apertura interprovincial, cuestiones que estamos trabajando con la provincia de Río Negro, por ejemplo, en el diseño de un circuito a futuro, que sea un circuito de nieve, para la gente que quiera disfrutar de los centros de esquí, en el caso que los escenarios permitan en ese momento la apertura de los centros de esquí. Así que, bueno, esa es un poquito la orientación que está tomando nuestra actividad. Por supuesto, estamos en pleno trabajo técnico, que será presentado al gobierno, a la gobernadora, que desde ya, junto con la autoridad sanitaria, son los que van a ir permitiendo la apertura de estas etapas y de estos anillos que estamos hablando. ¿Cuál es la situación de los centros de esquí, tanto de Bariloche y del Bolsón, para la próxima temporada? Bien, estamos en esa etapa técnica trabajando el tema de los protocolos. El Ministerio de Turismo de Nación, en principio, trabajó el protocolo de hotelería y el protocolo de gastronomía y ahora inicia la etapa de trabajo de protocolos de las actividades turísticas. Se ha pedido priorizar la de los centros de invierno porque, de acuerdo a lo manifestado por el Ministro de Turismo y Deportes de Nación, ojalá que podamos aprovechar algo de la temporada de invierno y, en ese sentido, los centros de esquí deben estar preparados. Por otro lado, en este primer anillo que hablamos de actividades recreativas, al ser los centros de esquí actividades que se realizan al aire libre, los deportistas o los recreacionistas están naturalmente protegidos por casco, antiparras, por bufandas o buf que cumplen la función del tapabocas, guantes, y, además, actividades individuales y que se realizan al aire libre, estarían dentro del marco de las primeras actividades de fase de deportes que se podrían habilitar. Así que, bueno, se está trabajando muy fuertemente en los protocolos con los dos centros de esquí y, además, como te decía, en esta integración de este anillo interprovincial en una fase 4, hemos ya tenido avances de reuniones con las autoridades del Ministerio de Turismo de la Ciudad de Neuquén para organizar un trabajo conjunto integrado entre los centros de esquí de la provincia de Neuquén y de la provincia de Río Negro, en este caso, con el centro de esquí catedral y Perito Moreno de Bolsón. ¿La provincia analiza destinar ayuda económica al sector turístico por los efectos de la cuarentena? Mirá, en ese sentido venimos trabajando ya desde los inicios, desde la pandemia. La provincia de Río Negro puso a disposición distintos sectores y, bueno, líneas de crédito que fueron, digamos, muy apropiadas para el sector turístico, tanto las líneas del CFI como las líneas que se sacaron del CREAR para microemprendedores hasta cinco empleados a los que accedieron prestadores turísticos. También hemos seguido muy de cerca todas las acciones que se hicieron desde Nación a través de AFIP y a través, bueno, de líneas a las que accedieron las pymes y entre ellos muchas organizaciones del rubro de la hotelería. Y actualmente estamos esperando los lineamientos de Nación sobre una línea específica que se denomina PASIT del Ministerio de Turismo de Nación, que son dos líneas de créditos, en realidad no son créditos, son aportes no reintegrables para el sector, específicamente el sector turismo, agencias, restaurantes y hotelería, agencias de viajes, restaurantes y hotelería es una primera línea y otra segunda línea para prestadores, que, bueno, corresponden a un salario mínimo, vital y móvil por empleado de este tipo de organizaciones que te comento. Eso fue anunciado ya hace unos días por el Ministro Lamens y estamos trabajando con el Consejo Federal de Turismo que nuclea a todas las autoridades de turismo del país para ver cómo va a ser la implementación de estas líneas de ayuda específicas para el sector turístico. Gracias por ver el video.